¿Qué tal? Soy Nicolás Fishman de tecnobafalo.com.ar y hoy vamos a hacer el unboxing de unos cuantos productos que nos llegaron de ir a Xtreme.com Seguramente se preguntarán por qué no hay nada en el escritorio y bueno, la realidad es que son bastante grandes algunos, por lo menos no los productos, sino la caja así que no nos entran todos juntos en el escritorio, así que bueno, vamos a arrancar uno por uno a ver qué es lo que hay adentro de cada bolsita y o caja Bueno, primero que todo, por supuesto, vamos a agradecer a la gente de Dielextreme.com por enviarnos todos los productos para hacer el unboxing y más adelante el review Vamos a arrancar con lo más chiquito que nos vino en el paquete que es, como pueden ver, si es que se llega a ver disculpen de entrada, ya les aviso señores, es de noche no tengo luz solar para poder hacer el unboxing así que nos tenemos que conformar con luz artificial más adelante seguramente vamos a comprar algo de equipo para iluminación pero bueno, por el momento lo que tenemos que hacer es conformarnos con lo que tenemos Este es un adaptador de HDMI macho grande no mini HDMI ni micro HDMI, HDMI grande a mini HDMI hembra Este es un adaptador que vamos a usar más adelante para el review que después les voy a comentar Vamos a seguir con una batería que es una batería extendida para el Samsung Galaxy S2 si se llega a ver, dice SAM-I 9100 que es el modelo del Galaxy S2 y tiene una capacidad de 3500 mAh que si no se llega a ver, confíen en mí que en realidad es de 1500 mAh a ver si podemos bajar un poquito la exposición de la cámara muy bien, ahí al parecer por lo menos se llega a ver un poquito ahí está bueno, ustedes confíen en mí que es lo que dice más adelante ahora vamos a abrir el paquete vamos a seguir con otro producto este, si se llega a ver bien si no hay mucho blanco de fondo es el conector MHL para el Samsung Galaxy S2 dicen que funciona con otros dispositivos pero bueno, nosotros lo vamos a probar con un Galaxy S2 como para poder ver si es justamente para lo que dice como podemos ver acá al parecer viene con un cable OTG que sería USB on the go y un poquito más abajo acá si se llega a ver hay un micro USB a micro USB una extensión ahora cuando abramos el paquete vamos a ver realmente si es así y acá tenemos dos paquetes que vienen en una cajita muy finita que se llaman Thumbies estos serían unos no sé si los podría llamar adaptadores pero en realidad son unos controles de goma que se pegan no sé, que no es que se pegan sino que se apoyan y por succión quedan pegados al teléfono o a nuestra tablet que nos permiten jugar a cualquier juego que deseemos como si fuera que estuviéramos jugando con controles físicos que en realidad, bueno, son controles físicos pero no están electrónicamente agarrados a la placa del celular pero bueno, ahora después vamos a agarrar y abrir esto y por último nos vino un control de PlayStation 3 que, bueno, no es el control original como podemos ver dice Double Shock que no es la marca original que sería Dual Shock de PlayStation pero bueno, no nos importa este es un control Bluetooth o sea que es inalámbrico lo que vamos a hacer es después más adelante sería un review completo de todos estos productos que nos llegaron de dielextreme.com como si fuera un kit para gamers o por si quieren jugar casualmente con su televisión o lo que fuera vamos a ir arrancando abriendo los paquetes uno por uno vamos a volver ahora sí a la batería del Samsung Galaxy S2 tenemos nuestro kit de bisturí y tijera porque seguramente alguna de las cajas va a ser un poquito más complicada de abrir así que vamos a abrir con cuidado la bolsa en realidad es una bolsita de plástico duro vamos a abrirla a la fuerza bruta muy bien terminamos de sacarla bien se cayó la batería bárbaro buenísimo seguramente detrás de cámaras se están matando de risa y yo quedo como ya saben que porque se me cayó la batería bueno acá estamos con la batería en la mano por supuesto es mucho más grande es prácticamente sí en realidad es el doble de la batería del Galaxy S2 si se puede ver un poquito el espesor de esta batería que bueno no lo medí porque no tengo un calibre ni una regla a mano así que no se los puedo decir pero sería en realidad casi el doble y acá tenemos la tapa que viene por separado como vemos no tiene esa textura rugosa que tiene el Galaxy S2 sino que tiene como si fuera una brillantina que bueno no es muy varonil pero qué sé yo tal vez si no hay un flash pegándole de enfrente no se nota vamos a ver esto después más adelante seguramente lo voy a aclarar en el review vamos a ver si esta batería es apta para poder utilizarla ni bien la recibimos así que como soy técnico en electrónica siempre tengo un multímetro a mano así que vamos a medir el voltaje de esta batería por las dudas porque como dice que viene a 3,7 volts que es el voltaje también que tiene la batería del Galaxy S2 vamos a ver si justamente es el mismo voltaje que tiene esta batería y si es real vamos a ver si se llega a ver la medición vamos a ver si estos son los pines o la realidad es que no sé cuáles son los pines de voltaje nada nada y muy bien 3,98 volts esto es casi 4 volts pero bueno como es una batería que imagino que es de a ver si es de litio y ion generalmente cuando están cargadas al mango tienen un voltaje un poquito superior a lo normal así que seguramente no vamos a tener ningún problema de meter esta batería en nuestro Galaxy S2 por supuesto más adelante yo lo voy a probar a riesgo de que se queme espero que no por favor porque si no me quedo sin teléfono adentro de mi Galaxy S2 y vamos a ver cómo funciona que justamente debería darme casi el doble de capacidad ojo esta batería en realidad me la mandaron porque hubo mucha gente que me dijo que no estaba de acuerdo con lo que yo decía cuando hice el review del Galaxy S2 donde dije que la batería me duraba alrededor de casi un día y medio dos días más o menos con uso normal por supuesto no súper intensivo pero bueno por eso mismo traje esta batería para decirle a la gente que no está de acuerdo conmigo que puede tranquilamente comprarse una batería así si es que por supuesto más adelante vemos que funciona bien que en realidad les daría más de un día de uso con su Galaxy S2 ahora vamos a dejar de darle tanto protagonismo a esta batería y vamos a seguir con el conector MHL bueno viene una bolsita común ya sabemos tenemos que abrir al parecer desde acá arriba ah bueno vienen con instrucciones que en realidad no las voy a leer ahora porque seguramente son bastante simples y más adelante se los voy a explicar en el review así que bueno vamos a tirar despacio desde acá ah está pegado no está clavado así que con un ganchito así que debería salir simplemente con un poquitito de fuerza muy bien llegamos a despegar todo esto sale 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 bien chau listo ahora sí tenemos ah bueno de un lado no está todo del mismo lado y del otro lado están las instrucciones tiramos la bolsa que no nos interesa y tenemos el MHL en sí este MHL tiene una entrada HDMI hembra por supuesto es un HDMI grande es decir no es ni mini HDMI ni micro HDMI con una entrada que es la entrada de alimentación nosotros tenemos que conectar nuestro cargador al MHL y después el conector micro USB que tenemos acá a nuestro Galaxy S2 para que funcione así que bueno tenemos la entrada micro USB y acá tenemos como dije anteriormente la salida micro USB que sería la que va a nuestro Galaxy S2 y también viene con un adaptador micro USB a USB que es una extensión como podemos ver tenemos el micro USB acá y el USB macho común el tipo A si no me equivoco o el tipo B no sé cuál de los dos era no me acuerdo bueno es una extensión que de todos los conectores que hay en internet o por ejemplo en Dilextreme.com este al parecer es uno de los más completos porque viene con más de lo que se pide cuando se compra el producto por ejemplo cuando nosotros buscamos el conector MHL lo que encontramos generalmente es el MHL y nada más bueno este sale creo que un poco menos después voy a poner los links en la descripción y viene con esto que bueno en realidad es una llapa y por supuesto siempre es bienvenida o cualquier cosa que venga extra vamos a abrir ahora sí el USB on the go que nos vino este USB on the go nos va a permitir conectar un teclado un mouse o lo que fuera que queramos por USB que como vemos acá tenemos el USB hembra USB común a micro USB a nuestro Galaxy S2 o por supuesto a cualquier otro dispositivo porque esto sí que no es específico para ningún celular ni tablet así que ahora vamos a dejar esto de lado y vamos a ir a los thumbies que bueno acá vemos que en realidad yo generalmente no me quejo mucho de esto pero no me divierte ver una caja que tiene prácticamente 15 centímetros de largo por 10 centímetros de alto para como podemos ver unos botoncitos chiquititos creo que tranquilamente podrían haber diseñado una caja muchísimo menor por supuesto es súper llamativa y tiene un montón de información pero un poquito de conciencia con nuestro medio ambiente pero bueno vamos a intentar abrirla con la mayor delicadeza posible y si no nos lo permite vamos a usar la fuerza bruta con la tijera vamos a intentar tengo miedo de empezar a cortarme el dedo en cámara empezar a sangrar por todo el video espero que no está complicado este va a abrir así nomás bien ingresamos en la capa del medio que no bueno ya está no 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 es complicado señores vamos a agarrar la señora tijera y vamos a cortar a la mitad todo esto a menos que podamos doblarlo no no vamos a doblar vamos a agarrar de costado y cortar con fuerza muy bien dios que duro que son estos paquetes suficiente que ya hicieron enorme la caja espero que no haya instrucciones adentro porque si no que hice corté a la mitad todas las instrucciones espero que no pero bueno por lo menos tenemos una segunda chance con el otro producto ahora si con fuerza abrimos lo que nos sobra ah bueno no 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 tenemos instrucciones ni nada al parecer estaban solamente del otro lado pero bueno vamos a tirar fuerte sin romper lo demás a ver si podemos lograr sacar todo de una muy bien salió el primero y del otro lado tenemos estos tres botoncitos que bueno se nos quedaron vamos a sacarlos también uno dos tres vamos a ver ay dios que fuerte que estaba agarrado esa cosa chau listo sale la caja y nos queda el último y todo el scrap que nos quedó alrededor con toda la pelusa y pedacito de caja ya ni siquiera me voy a gastar voy a agarrar la tijera de entrada y voy a cortar cortamos con fuerza el amor de dios no puede ser tan duro esto lo hicieron a propósito seguramente pero bueno vamos a terminar de sacar esto sin dar muchas vueltas porque seguramente detrás de cámara me están diciendo apurate no tengo todo el día para que saques una cosita de la caja sacamos esto ojo que estos thumbbeats son dos productos por separado es decir cada una de estas cajitas se vende por separado y lamentablemente son una mezcla de los dos productos que en realidad querríamos por ejemplo a mi me gustaría tener el d-pad y estos botones pero bueno en un producto vienen estos dos y en el otro vienen estos dos así que bueno ahora más adelante vamos a agarrar y abrir estos productos y vamos a mostrarlos bien en cámara si funcionan bien o no ahora bueno podemos ver un preview de lo que puede llegar a ser bueno que se yo no se como funciona esto la verdad porque al parecer debería tocar la pantalla y no se no se vamos a creo que vamos a volver más adelante con el review completo porque el día de hoy creo que no voy a tener mucha suerte de probarlo en cámara porque no tengo ningún dispositivo cerca así que bueno ah perdón perdón casi me olvido del control de play 3 así que vamos a dejar todo esto de lado que ya el escritorio no me da más porque está lleno de cosas y lleno de cajita y vamos a ir a uff este es el peor porque tienen plástico re duro pero bueno vamos a abrirlo igual por suerte vino un poquitito roto así que tal vez podamos hacer uso de este defecto a ver si podemos aprovechar y cortar por el costado muy bien muy bien si al parecer me queje antes de tiempo o no no parece que no que lástima que esta caja no la hicieron con dos partes por separado como para que se pueda guardar en la caja de nuevo pero bueno tengo un control viejo por supuesto con cable cuya caja es exactamente igual y me permite hacerlo así que no se porque hicieron esto pero bueno no me interesa mucho voy a intentar sacarlo a ver si con un poco de fuerza logro sacarlo sin tirar la cámara al piso este creo que fue el unboxing más complicado y más engorroso que hice hasta ahora si la verdad hacer 6 productos de una no es muy fácil menos con estas cajas duras me falta un lado y deberíamos ya poder abrirlo y sacarlo de una vez me gustaría poner la música de Benny Hill atrás pero por problemas de copyright seguro mejor no lo hago pero bueno se las pueden imaginar en su cabeza o se las puedo talarear sacamos esto bien listo al fin me corté no me gustó eso pero bueno ahora si sacamos todo el quilombo chau caja al piso ya no tengo más lugar y ahora si tenemos el control finalmente después de habernos portado y hecho mucha fuerza el control de nuestras manos que bueno es bastante livianito es más parece tener una calidad bastante similar al original de play 3 tiene una leyenda que dice P3 bueno debería ser play 3 pero bueno en el medio al parecer ya viene cargado como vemos acá los botones los leds del indicador del número de player están titilando así que bueno vamos a ver si lo dejo si se apaga solo detrás dice controlador inalámbrico bluetooth dualshock perdón dualshock perdón 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 a ver perdón a ver perdón acá dice doubleshock y acá dice dualshock pero bueno no importa mientras funcione bien realmente el nombre no me interesa mucho pero bueno salgo a destacar si se quieren reír un ratito por lo menos después de haber esperado tanto tiempo para quebrara la caja bueno estos ahora sí finalmente son todos los productos ah perdón perdón esto vino nada más me dirá esto no vino a la bolsa esto porque se viene pascuas vamos a cerrar el video con esto espero que tengan unas buenas pascuas o pesaj si son judíos así que bueno este fue el unboxing de todos estos 6 productos que nos vinieron de direxstream.com felices pascuas nuevamente o pesaj y nos vemos en próximos videos vamos a ver